Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su formación se ha centrado en el ámbito de los derechos humanos, derecho constitucional, derechos de la niñez, derecho penal y argumentación jurídica. Como servidor público ha impulsado distintas transformaciones legales e institucionales en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el 2018 coordinó la creación e implementación de la primera ley de adopciones para el estado de Tlaxcala, la cual ha permitido la restitución del derecho a vivir en familia de decenas de niñas, niños y adolescentes. Dirigió las primeras adopciones internacionales en la historia del estado de Tlaxcala, bajo la aplicación del Tratado Internacional en la materia, concretando satisfactoriamente procesos con Estados Unidos, Suiza y Austria. Su labor en el servicio público se ha combinado con actividades académicas que van desde el dictado de conferencias en distintos foros hasta la impartición de cursos dirigidos a autoridades vinculadas con la salvaguarda de los derechos de la niñez. A partir de 2021 se incorporó como profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde imparta las materias de derecho constitucional y justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos. Desde el 2017 hasta la fecha ha ocupado distintos cargos especializados en la salvaguarda de los derechos de la niñez. Hasta el mes de agosto de 2021 se desempeñó como procurador para la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tlaxcala y actualmente es director de adopciones en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Bienvenido maestro Luis Peña Cruz, quien impartirá la conferencia denominada Adopción Internacional. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. Desde la otra vez pensé que a la semblanza que mi equipo de trabajo me hizo favor de hacerme habría que quitarle varias líneas porque siento que estas cosas aburren y aburren mucho y de pronto se vuelve como un tema bien incómodo. Pero lo que se dice ahí es de pronto creo que más de lo que soy, entonces prometo que ahorita voy a mandar un mensaje para que lo corrijan. Me da mucho gusto estar con todas, todos y todos ustedes. Les saludo con mucho gusto. Soy servidor público. Mi nombre es Luis Peña Cruz. Como lo dijo esas líneas que tan amablemente leyó Cristian sin aburrirse, trabajo en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y trabajé por casi cuatro años en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de donde soy originario. Y desde septiembre de este año soy director de adopciones en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños. Y bueno, pues algo tengo que decir del tema, ¿no? más que cosas concretas que intentaré decirlas. También plantear muchas dudas, retos que tenemos en el ámbito de la restitución del derecho humano a vivir en familia de la niñez mexicana en el ámbito nacional y particularmente centrado también en el ámbito internacional, que es el tema de interés de ustedes. Hicieron favor de decirme, y eso yo lo agradezco muchísimo a Cristian. Me compartieron que ustedes son estudiantes y alumnado de la licenciatura en Relaciones Internacionales, un área del conocimiento por la cual yo siento especial afinidad. Mi hermana es RI y bueno, yo tomé la mala decisión de ser abogado, entonces al menos eso me trae por aquí hoy con ustedes. Entonces, bueno, dicho lo anterior, les quiero compartir un poco la dinámica que les propongo a ustedes. En primer lugar, me gustaría hacerme cargo de una explicación genérica de lo que es la adopción, porque solemos entender mal este concepto jurídico e incluso a nivel cultural, social, familiar, tenemos una definición o un entendimiento que complejiza mucho lo que intentamos buscar desde las instituciones y en buena medida eso puede ser responsabilidad o más bien es responsabilidad de las instituciones, pero también hay una esfera de responsabilidad que creemos que es social, cultural y que bueno, ya identificada hay que cambiarlo. Después de explicar este concepto y que me gustaría que lo abordemos, la invitación es que lo abordemos desde el enfoque de los derechos humanos, pasaría a la parte de decir qué es y qué no es una adopción internacional, explicar algunas de las normativas que rigen los procesos de adopción internacional, que ustedes sepan que esto responde, entre otras cosas, a la existencia de un tratado internacional que México firmó y ratificó desde 1998 y que en esa medida es una norma vinculante y una de las normas vinculantes con mayor relevancia posible. Ahorita, o al momento que llegue a esa parte de mi presentación, les comentaré por qué y seguramente ustedes ya lo saben al haber estudiado derecho constitucional probablemente o algo de derecho, es algo de lo que me va a hacer cargo muy brevemente. Y bueno, al final me gustaría compartir con ustedes el proceso de adopción internacional que más empleamos en la federación, que es cuando somos país de origen. Hay adopciones internacionales en donde somos países de origen y en donde somos países de recepción. Ahorita explicaré qué significa cada uno de esos puntos. Y bueno, espero eso abordarlo en cuestión de minutos para que en realidad podamos tener una suerte de conversación y no sea solamente un monólogo mío, no es de mi interés. Entonces, cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud o comentario a lo que yo diga, siéntase por favor con la libertad de interrumpirme, no tengo inconveniente con eso. Siempre y cuando sea también de manera ordenada. Y bueno, en la medida de lo posible me gustaría eso, que pudiésemos tener esa dinámica. Más partiendo de que estos temas que están vinculados con el mundo jurídico, con el mundo del derecho, suelen ser poco accesibles, inentendibles, con un lenguaje muy técnico. Y son cosas de las que me ha interesado alejarme desde mi formación académica. Entonces, ojalá pueda ser esa dinámica que les propongo. Preparé una presentación para compartirla con ustedes el día de hoy. Solo denme un minuto para compartirla. Y así avanzamos en los primeros puntos de la plática. Parece que aquí va. Está cargada mi presentación. Denme un momento, por favor. En lo que carga la presentación, ya saben que se apertura el foro de preguntas y respuestas para que vayan realizando las preguntas en el chat. Y al final el maestro Luis Peña nos haga favor de responder las inquietudes que hay por parte de los alumnos. Bien. Pues entiendo que ya están viendo mi presentación. Entonces, como les decía, un primer marco que pondría de referencia es que en México, en México, las adopciones, sean nacionales o internacionales, deben ser procesadas por dos autoridades, básicamente. En primer lugar, el Sistema Nacional DIF o sus homólogos en las entidades federativas y por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus homólogas en las 32 entidades federativas. Es el Sistema Nacional DIF y los sistemas estatales DIF, junto con las Procuradurías Federal y Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades que deben llevar adelante el proceso de adopción. Sin que eso se entienda con que somos las únicas autoridades que intervenimos en lo que deriva de una adopción. Por ejemplo, una adopción eventualmente pasa por un proceso judicial. Entonces, en esa etapa, son juezas, jueces en materia familiar, quienes resuelven sobre las adopciones nacionales o internacionales. Y en las adopciones internacionales incluso hay la intervención de más autoridades y ahorita les voy a explicar en qué fases y qué autoridades en concreto son las que intervienen en él. Pero un punto de referencia que buscamos impulsar mucho desde la Procuraduría Federal es que todo tipo de adopción nacional o internacional debe ser procesada por estas dos instituciones que tienen en la pantalla. Bien, la presentación la denominamos Adopción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es una adopción? Regularmente entendemos la adopción como la forma en que personas que no tienen la posibilidad de tener una hija o hijo de forma biológica accedan justo a la maternidad o a la paternidad, sea en conjunto o sea de manera unánime, como personas solteras. Y de hecho, no es el entendimiento que teníamos hace 20 años de la adopción. La adopción justo la entendíamos como el método en el cual matrimonios heterosexuales, porque esa era la figura no predominante, sino única, del matrimonio, el método por el cual los matrimonios accedían justo a tener una hija o hijo. Esta es una visión que llamamos en el mundo de la niñez muy adultocentrista. Esto quiere decir pensada desde las necesidades de las personas adultas y alejada de las necesidades de las personas menores de edad. Y en buena medida, el mundo del derecho y el mundo de las instituciones está construido desde el adultocentrismo. Esto es pensado desde lo que nos conviene o lo que pensamos que es mejor desde nuestra visión de personas adultas, sin tomar en cuenta las necesidades, la opinión, las inquietudes, los deseos de una niña, niño o adolescente. Hay algo que me gustaría destacar, y a propósito también de lo que ustedes estudian, sucede algo muy importante para los derechos de la niñez en 1989. Y es que en 1989, la gran mayoría de países del mundo acuerdan llevar adelante la Convención sobre los Derechos del Niño, que es, ojo, el tratado internacional más firmado y ratificado en el mundo. No hay otro tratado internacional en todo el derecho internacional privado o público que esté más ratificado y más firmado que la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, el único estado que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es Estados Unidos, como no ha ratificado varios instrumentos internacionales. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño, insisto, tiene una relevancia jurídica y también en términos políticos, porque es el tratado internacional que la gran mayoría, prácticamente todos los estados de la comunidad internacional, aceptaron, y que además busca imponer un nuevo paradigma en el entendimiento de los derechos de la niñez. Esto es, pasamos de ver a niñas, niños y adolescentes como objetos de protección a verlos como titulares de derechos. Y si alguno de ustedes, alguna de ustedes, por un error y mala suerte en la vida ha tenido que abrir un Código Civil, en una de esas ha visto que los códigos civiles de nuestro país catalogan a las niñas y niños como incapaces. Y una persona catalogada como incapaz está impedida de, por ejemplo, promover acciones legales por sí mismo. Necesita a alguien que le asista, que históricamente le hemos denominado tutor, tutora, padre, madre, quien ejerza la patria potestad. Pero el chiste es que, por ejemplo, bajo esa lógica, un niño de 10 años está impedido a ir con un juez a decirle oye, yo no quiero vivir más con mi familia porque sufro abuso sexual o porque sufro violencia o porque no me dan de comer. Ojo, está impedido, no porque no tenga voz, pero jurídicamente no tiene voz, que para términos prácticos, pues es anular por completo su capacidad. Y justo hay esta denominación en todos los códigos civiles del país de catalogarlos como sujetos incapaces. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 busca romper con este paradigma y justo impulsar la visión de que niñas y niños, lejos de ser personas incapaces que no lo son, son titulares de derechos. Y como son titulares de derechos, tienen la posibilidad de ejercer todos estos por sí mismos. Desde luego que hay etapas de la infancia que requieren de la asistencia de personas adultas y que deberían servir como un conducto para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, si yo tengo un año, ¿cómo es que, por ejemplo, o mediante qué voy a ejercer mi derecho a la alimentación? Pues indudablemente a través del cumplimiento de las personas que están encargadas de mi cuidado. Mi padre, mi madre, algún otro familiar, a veces una institución. Entonces, hay una distinción importante. Y qué bueno que estamos hablando de esto porque justo el entendimiento de la adopción deriva de ahí. Es algo que busca satisfacer las necesidades de las personas adultas y que poco piensa en lo que necesita la niña, niña y adolescente. Ese es el entendimiento tradicional e histórico. Y de ahí que los códigos civiles, que son las leyes que regularmente han dado forma al proceso de adopción en México, establecen, solo pueden adoptar, por ejemplo, matrimonios mayores de 35 años. ¿Por qué, digamos, tener 35 años resulta virtuoso para criar positivamente a una niña o niño? Pues yo no lo sé. Si alguien lo sabe, pues díganos. Pero tener 35 años no constituye por sí mismo una condición que nos permita ejercer una crianza positiva y un sano desarrollo para una niña, niño o adolescente. Ser un matrimonio tampoco. O sea, la formalidad de nuestro estado civil, esto es, haber celebrado un acto jurídico con el cual contrajimos matrimonio con otra persona, tampoco constituye por sí misma un elemento para determinar que somos personas idóneas para incorporar a una niña o niño a nuestra familia por medio de la adopción. Luego, otro requisito típico de los códigos civiles, acreditar tener calidad moral. Yo le decía una vez, hace años a un equipo de trabajo que medía eso, quién sabe cómo le hacía, yo le decía como, oye, ¿y cómo medimos la calidad moral? Y bueno, pues ahí justo empezamos a sacar categorías indeterminadas y subjetivas que rayan en lo discriminatorio a veces, ¿no? Por no decir que son a veces abiertamente discriminatorias. Entonces, se ha venido impulsando que todas estas categorías normativas de 35 años, matrimonios, calidad moral, desaparezcan. Y en ese, digamos, trabajo es en el que actualmente nos encontramos como país. Bueno, regresando a lo que dice la lámina, ¿qué es una adopción? Y empecé al revés, porque ya les explico un poco qué no es una adopción, qué es la siguiente lámina, pero a ver, ¿qué es una adopción? La adopción la entendemos como un mecanismo institucional y legal que permite restituir, esto es regresar el derecho humano a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. Una cosa importante que creo que vale la pena que comentemos y que todas y todos conozcamos. En 2011, el 10 de junio de 2011, pasa algo importante a nuestra Constitución de 1917, que es nuestra Constitución vigente. En 2011 se reforma, entre otras cosas, el artículo primero de nuestra Constitución y se le adicionan párrafos a este artículo primero. Cuando tengan tiempo, porque ahorita no los quiero aburrir, abran la Constitución y vayan al artículo primero y lean el párrafo tercero del artículo primero. Ahí van a encontrar tres oraciones. Esas tres oraciones, por un lado, definen cuáles son las obligaciones generales que el Estado mexicano y las autoridades tienen respecto a los derechos humanos. En segundo lugar, la oración que van a encontrar es aquella que define los principios de los derechos humanos, principios de interpretación y principios de aplicación. Y en tercer lugar, van a encontrar algo que denominamos deberes específicos. Estas tres oraciones, a mi modo de ver, constituyen la cláusula constitucional de derechos humanos, en buena medida. Claro que hay más, como la cláusula de igualdad y no discriminación, que está en el mismo artículo primero, último párrafo, y muchas otras, pero para mí, digamos, el núcleo para entender todo es el artículo primero, párrafo tercero. Y les hablo de esto porque el Estado mexicano tiene cuatro obligaciones. garantizar los derechos humanos, proteger los derechos humanos, respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, promover los derechos humanos, proteger los derechos humanos y respetar los derechos humanos. Estas cuatro obligaciones imponen conductas, o sea, no son obligaciones en abstracto, sino que nos imponen conductas a las autoridades. Garantizar, por ejemplo, significa mantener o acercar condiciones que faciliten que las personas ejerzan sus derechos. Promover significa, desde luego, una labor hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro de las instituciones para dar a conocer los derechos humanos y hacia afuera para justo provocar un proceso cultural en el que las personas se adueñen justo de esto que les pertenece, que son sus derechos. La obligación de respeto suele implicar una conducta negativa, por ejemplo, cómo es que las autoridades nos respetan nuestro derecho a la vida no ejecutándonos extrajudicialmente. Cómo es que las autoridades nos respetan nuestro derecho a no ser torturadas no torturándonos. Cómo se nos respeta nuestro derecho a no ser privados ilegalmente de la libertad cuando, o sea, el Estado cumple con su deber de respeto, su obligación de respeto cuando no nos priva ilegalmente de la libertad. Y, por último, la obligación de proteger derechos humanos supone la creación de instituciones y de leyes que permitan que las personas que están en riesgo de sufrir una violación tengan a quién acudir para que esa violación se evite, pero que si se dio pueden prenderse mecanismos institucionales y legales para que algo suceda con eso. Y lo que tendría que suceder es investigar y reparar esa violación. Entonces, a mí les decía, me gustaría que entendamos la adopción desde el enfoque de los derechos humanos porque tendríamos que entenderla como un componente del derecho humano a vivir en familia. O sea, vivir en familia supone muchas cosas, pero sería equivocado pensar que el derecho humano a vivir en familia de niñas y niños significa que vivan con su padre y con su madre, biológicos, por ejemplo. Porque eso no sería suficiente. porque, por ejemplo, una niña o dos niñas que viven con su padre, madre y que sufren abuso sexual, pues están ejerciendo su derecho a vivir en familia, pero al mismo tiempo están siendo objetos de violación a sus derechos sexuales, de violación a su derecho al acceso a una vida libre de violencia, de violación a su derecho a la integridad física, entre otros. Entonces, no basta con tener una familia para ejercer adecuadamente el derecho humano a vivir en familia. Esa familia tiene que ser al menos idónea. ¿Y esto qué supone? A nuestro modo de ver que sean personas con la conformación que sea, o sea, no hablamos de un modelo ya centrado en hombre y mujer, matrimonio, sino que haya personas, las que sean, que tengan las condiciones necesarias para garantizarles a las niñas y los niños sus derechos. Y por eso es que padres, madres, nuestras padres, nuestras madres tienen obligaciones legales, impuestas, como registrar nuestro nacimiento, como darnos alimentos, como darnos vestido, como darnos educación, como darnos salud, y pues todo eso se busca desde la lógica de que nos garanticen nuestros derechos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos en donde esos cuidadores originarios no cumplen con sus obligaciones por la razón que sea? ¿Qué pasa cuando un niño o niño es abandonado en una calle? ¿Qué pasa cuando un niño o niño es objeto de violencia física? ¿Qué pasa cuando un niño o niño es objeto de violencia sexual? ¿Qué pasa cuando un niño o niño es objeto de trata de personas en su modalidad de explotación sexual? porque son cosas que ocurren y que necesitamos mirar para poder resolverlas. ¿Y qué pasa cuando eso se da en el propio seno de la familia? ¿Qué tendría que hacer el Estado? ¿Qué tendría que hacer el Estado en ese tipo de casos? Porque tenemos un principio que es el de menor separación familiar, un principio que nos vincula a las autoridades. Evitar separar a las niñas y niños de sus cuidadores de origen. Pero yo les preguntaría, ¿nos interesa cumplir con este principio? Por ejemplo, en el caso hipotético que hablábamos de dos niñas que sufren abuso sexual por su propia madre y por su propio padre, o sea, ¿nos interesa no separar a esas niñas de su familia? O al contrario, ¿nos interesa separarlas de forma inmediata de su familia? Bueno, yo diría que lo segundo, ¿nos interesa separarlas de forma inmediata, pero luego ¿qué hacemos? Y ahí les pido que pongan en su cabeza como, ¿y qué hacemos luego como Estado? O sea, ¿están esos actos que no pudimos prevenir, que no pudimos evitar? Ya está este caso de dos niñas que eran abusadas sexualmente por su mamá o por su papá. ¿Qué tendríamos que hacer como Estado? Bueno, la respuesta, la respuesta en términos legales, y sin el ánimo de aburrirles, pero para que tomen nota, está en el artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 26 de esta ley dispone que hay la obligación para que niñas y niños en situación de desamparo familiar reciban alguna medida de protección especial. La primera medida de protección especial, o sea, lo primero que tendríamos que hacer con esas dos niñas, me imagino que alguien lo pensó, pero es justo, si ya las separamos de su mamá y su papá, tendríamos que preguntarles a las niñas, hacer investigaciones sociales para saber si tienen otro familiar que pueda asumir su cuidado de forma segura y adecuada. No tendríamos que pensar luego que se vayan a un albergue, porque eso supondría restringirles su derecho a vivir en familia de forma injustificada. Quizás tienen una abuela, quizás tienen un tío, quizás tienen a alguien que puede ejercer sus cuidados de forma temporal. ¿Qué pasa si estas dos niñas de las que estamos hablando en el caso hipotético no tienen ningún tipo de familiar? ¿Qué opción tenemos como Estado? Porque no las podemos regresar con su papá, no las podemos regresar con su mamá, no tienen con quién ir de su familia extensa porque simplemente no existe o no quiere asumir el cuidado. Bueno, la ley dice que esas dos niñas tendrían que tener acceso a medios alternativos de cuidado familiar. Y, por ejemplo, un medio alternativo de cuidado familiar son algo que en México desde 2014 se llama familias de acogida. Las familias de acogida son personas que se acercan a las procuradurías de protección de niñas y niños con el ánimo de evaluarse, capacitarse y certificarse para dar protección temporal, cuidado temporal a niñas y niños en lo que se resuelven sus casos con el ánimo de que no vivan en las instituciones. Y no porque las instituciones sean malas por sí mismas. Vamos, las instituciones de cuidado de niñas y niños suelen ser malas porque no tienen regulación, porque tienen personal que no está capacitado, porque hay hacinamiento, porque no hay planes adecuados de nutrición, porque no hay actividades de esparcimiento, pero una institución con un modelo adecuado puede ser una respuesta para algún tipo de caso. O sea, no todas las instituciones fomentan malas prácticas, pero también es necesario reconocer que hay como toda una lógica de que vivir en una institución no resulta favorable para una niña o niña, porque simplemente es un ambiente incompatible con el derecho a vivir en familia. Esto es, cuando vivimos en las instituciones no tenemos la posibilidad de, no tenemos la posibilidad de ejercer precisamente nuestro derecho a vivir en familia, porque pues una institución no es una familia, sencillo como eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay ninguna familia de acogida certificada en el lugar donde vive la niña? Esto es, no hay ninguna personas que estén interesadas en cuidarla temporalmente, no para adoptarla, sino para cuidarla temporalmente. Bueno, la niña tendría que ser canalizada a una institución privada o pública, por el menor tiempo posible. Y, imagínense, ¿qué haríamos, por ejemplo, ¿qué haríamos, por ejemplo, en aquellos casos en los que, como el del supuesto que imaginamos, no podamos devolver a las niñas con su papá o con su mamá porque abusaron sexualmente de ellas? Tendríamos que conseguirles una familia definitiva, pero distinta. Eso es la adopción. Eso es la adopción. Un mecanismo que permite que niñas y niños que han sido separados de forma definitiva de su familia puedan ver restituido ese mismo derecho, o sea, puedan volver a vivir en una familia. Esto es la adopción. Es una medida radical, la más radical que pueden encontrar, porque pónganse, por ejemplo, en el escenario de tener ocho años, vivir una cosa complejísima con nuestra familia de origen y que de pronto el Estado nos diga, oye, pues nunca más vas a poder volver con tu familia, dos niñas, porque te abusaron sexualmente y pues ahora te proponemos que vivas con esta familia y que duermas en este lugar que no es donde tú dormiste ocho años o cinco o quince o los que sean. es una medida muy radical y esa radicalidad justo responde a que solo debe aplicarse en aquellos casos en donde sea imposible que niñas y niños continúen con su familia y cuando se implementa desde luego tiene que venir con todo un proceso de acompañamiento. Lo jurídico termina siendo, yo creo, lo menos importante sin quitarle la relevancia, pero vamos, ahí desde luego que necesitamos procesos psicológicos, sociales, terapéuticos adecuados que permitan que las adopciones se den de forma adecuada. Bien, es como les decía, la adopción un procedimiento que compete de forma exclusiva al sistema nacional DIF, a los sistemas estatales DIF, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y a las Procuradurías estatales. Esto lo dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 30 bis 4. Este artículo 30 bis 4 se incorporó con una reforma del 3 de junio de 2019, o sea, no existía en el texto original del 4 de diciembre de 2014, que es cuando se publica la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero el 3 de junio de hace dos años se reforma y se adiciona esta parte de que todas las adopciones deben pasar por estas instituciones. Bien, ¿qué no es una adopción? La adopción no es un derecho de las personas adultas. Y ojo, instituciones de gran reconocimiento han dicho que sí, pero nosotros afirmamos que no. ¿Quién ha dicho que sí es un derecho de las personas adultas? La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace alrededor de 8 o 9 años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva. Entiendo que hay como una forma de ver la adopción en donde se podría también interpretar que es un derecho de un adulto, pero creemos que esta visión dificulta como el enfoque de niñez y por eso afirmamos no, la adopción no es un derecho de las personas adultas, pero que no sea un derecho de las personas adultas no significa que quien quiera adoptar no tenga ningún tipo de garantía o ningún tipo de derecho frente a la ley. ¿A qué sí tienen derecho las personas que solicitan una adopción? Tienen derecho a acceder a una evaluación de su idoneidad libre de discriminación. O sea, que no importe nuestro estado civil, no importe si somos solteras, solteros, no importe nuestra orientación sexual, si somos heterosexuales, homosexuales, lesbianas o de alguna otra figura de la diversidad sexual. Eso no tendría que importar. Ninguna categoría que implique un trato discriminatorio tendría que importar para nuestra idoneidad. Desde luego es importante que tengamos garantías procesales, que sepamos cómo es que va a ser nuestro proceso de adopción y sepamos cuánto tiempo va a durar. La queja recurrente en México de los procesos de adopción es que son muy tardados. Aquí salgan y platiquen con alguien que quizás sea padre o madre y díganle ¿qué piensas de la adopción? O pregúntense ustedes mismas si lo son. ¿Qué piensan de la adopción? La gente suele decir no, es que es un trámite muy burocrático, es muy tardado. Y bueno, la gente creo que afirma que es burocrático porque pedimos requisitos documentales que te los piden, permítanme la comparación, te los piden cuando compras un auto, cuando compras una casa. O sea, a mí no me parece ningún sentido grave que nos pidan un acta de nacimiento, cartas de nantes penales, exámenes médicos, comprobantes de domicilio, comprobantes laborales. O sea, eso no me parece que es lo grave, ni ahí está el problema de las adopciones en México. El problema es que hay tantas leyes que regulan la adopción en México y no todas están actualizadas que justo los procesos de adopción terminan durando años, pero el proceso de evaluación termina durando años. Y pues claro, también hay como una lógica en muchas entidades federativas de listas de espera, ¿no? Que es un concepto que también es complejo porque la lista de espera no es un mecanismo que permita asegurar el interés superior de la niñez. Les digo rapidísimo porque hagan de cuenta que no puedo ver sus nombres, pero hagan de cuenta que tres personas de aquí ah, ya puedo ver sus nombres, hagan de cuenta que Adriana, que Brenda, que Adriana Aimee Peñalosa presentó una solicitud de adopción hoy, 24 de noviembre de 2021. Y luego Carolina Contreras presenta una solicitud de adopción en marzo de 2022. Y luego quizás Mildred Ruiz presenta su solicitud de adopción en julio de 2022. Vamos a suponer que a estas tres personas las certifican como idóneas. Es muy claro, ¿no? Que alguien llegó primero, Adriana llegó primero, luego llegó Carolina y luego si no me equivoco llegó Mildred. Entonces la lógica de la lista de espera y por eso yo afirmo que no es un medio idóneo para garantizar el interés superior de las niñas y niños es que ¿a quién le tocaría la primera adopción? Hagan de cuenta, las tres son idóneas, llegaron en distintos meses y de pronto hay una niña o niño susceptible de adopción. Bajo la lógica de las listas de espera, ¿a quién le tendría que tocar la adopción ¿a quién es? Adriana, a Adriana y me peñalos a Soto porque ella llegó primero y después si acaso le tocaría a Carolina y al final le tocaría a Mildred pero eso está mal porque ahí lo que estamos valorando es qué adulto llegó primero no, ¿quién de esas tres mujeres adultas fungen o podrían fungir un mejor papel para esa niña en concreto? Porque puede ser que las tres sean idóneas pero tendrán distinciones que les harán menos o más idóneas para el caso concreto de esa niña entonces lo que tendría que pasar es que de esas tres personas se valore quién es más idónea para esa niña en particular no quién llegó primero por eso el proceso de las listas de espera nos parece complejo también y por eso afirmamos que no es el medio para satisfacer pretensiones o deseos de las personas adultas sino que todo proceso debe centrarse en la niña niño o adolescente y en su interés superior el interés superior de la niñez es un principio constitucional y convencional está en la convención sobre los derechos del niño del que se habla mucho pero se habla así en abstracto el interés superior de la niñez o como se dice regularmente mal el interés superior del menor por cierto no utilicemos menor es una palabra que ni siquiera existe en el mundo jurídico y viene este pensamiento de hecho la etimología de la palabra significa menos que como menos frente a otra cosa entonces utilizamos niñez niñas niños adolescentes personas menores de edad pero no menores pero el interés superior de la niñez supone básicamente en muy pocas palabras pensar la mejor decisión posible para cada caso concreto tomando en cuenta todas las circunstancias los deseos de la niña a niño su contexto de vulnerabilidad su derecho a la educación su derecho a la salud su derecho a la familia supone construir la mejor decisión posible para cada caso en concreto el interés superior de la niñez no es algo genérico para el 100% de casos sino que tiene que ser necesariamente el punto de partida para llegar a una decisión totalmente personalizada después de evaluar todo tipo de soluciones todo tipo de repercusiones de estas soluciones y así llegar a la mejor decisión posible no a la que yo creo en mi mundo de adulto que es quizás la mejor ahora y para ir cerrando y poder escucharles que es una adopción internacional la adopción internacional también es un proceso que busca restituir los derechos de niñas y niños pero en este caso hablamos de que intervienen dos estados partes de la convención de la Haya de 1993 que México la ratifica cinco años más tarde esta convención de la Haya se llama por cierto sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional en estos procesos intervienen aquellos países que ratificaron este tratado internacional solo en la medida que los estados parte los estados de la comunidad internacional ratificaron este tratado internacional pueden participar en una adopción internacional por ejemplo Rusia Rusia no es estado parte de la convención de la Haya de 1993 pero por ejemplo España sí Italia sí Francia sí Argentina sí Chile sí Estados Unidos sí entonces vamos intervienen aquellos países que son los estados partes que firmaron y ratificaron la convención quienes pueden intervenir en este tipo de procesos y ojo un aspecto también muy importante es que en los procesos de adopción internacional sólo pueden intervenir las autoridades centrales que hayan sido designadas por los países al momento de suscribir el tratado internacional como ustedes lo saben en México tenemos un sistema dualista respecto a la política exterior particularmente a la firma de tratados porque es facultad de la presidenta o el presidente de México firmar tratados internacionales los que ella o él desee pero es facultad exclusiva del senado ratificar esos tratados y hasta en tanto el senado no ratifica esos tratados no son vinculantes para nosotras nosotros aquí se firmó el tratado internacional y también fue ratificado por el senado entonces es vinculante desde hace más de 20 años para todas y todos qué marco legal aplica a los procesos de adopción internacional desde luego este tratado internacional que es la convención de la Haya la ley general de los derechos de niñas niños adolescentes el reglamento de esta ley general tenemos en la federación unos lineamientos en materia de adopción y algo que es una complejidad pues también aplican las leyes procesales en materia familiar y civil de las 32 entidades federativas en México no tenemos una ley única en materia de adopción sino que cada entidad federativa tiene una ley un reglamento un código donde se regula de forma distinta la adopción pero ojo con la reforma que les decía del 3 de junio de 2019 en la ley general se establecieron criterios obligatorios para todo el país o sea se estableció que está prohibido en las adopciones qué autoridades tienen que conocer de las adopciones qué niñas y niños son susceptibles de adopción porque por ahí tenemos muy malas prácticas en varias partes del país donde niñas y niños que no tienen su situación jurídica resuelta esto es que no han sido desvinculados legalmente de su familia de origen están en una supuesta adopción cuando eso no se puede o sea a las niñas y los niños no se les puede adoptar si no tienen su situación jurídica resuelta esto regularmente se hace con juicios de pérdida de patria potestad por ejemplo pero hasta en tanto un juez no dicta una sentencia una jueza no dicta una sentencia es imposible que haya una adopción y si la hay pues está en términos irregulares ahora hay dos tipos de adopción internacional y les decía que al final de mi presentación les hablaré del proceso como país de origen que es el que más empleamos en México los dos tipos de adopción internacional son cuando fungimos como país de origen y cuando fungimos como país de recepción ¿qué supone una adopción internacional como país de origen? es un proceso en el que personas de otras partes del mundo quieren adoptar a una niña o niño de México personas que viven de forma habitual en otra parte del mundo desean incorporar a su familia a una niña o niño o adolescente mexicano personas que viven en Suiza personas que viven en Austria personas que viven en España en Italia en Argentina en Chile en cualquier lugar que haya firmado la convención de 1993 de la H ahora la segunda modalidad es cuando somos país de recepción eso supone que personas que viven habitualmente en México no necesariamente tienen que ser mexicanas pero personas que viven habitualmente en México quieran adoptar a una niña o niño de otra parte del mundo esto es una persona o una pareja mexicana que quiere incorporar a su familia a una niña o niño de Estados Unidos de alguna parte de Latinoamérica o del resto del mundo entonces la distinción es que en el primer supuesto son personas de otras partes del mundo quienes vienen a pretender incorporar a su familia y a su país a una niña o niño de origen mexicano y en los procesos de país de recepción hablamos de personas que viven en México y que quieren incorporar a su familia y a México a una persona menor de edad de alguna otra parte del mundo esos son los dos tipos de adopción internacional ahora hay facultades muy bien definidas para el sistema nacional DIF SNDIF significa sistema nacional DIF y PFPNNA significa procuraduría federal de protección de niñas niños y adolescentes entonces estas cuatro como estos cuatro bullets que tenemos aquí son facultades que tenemos desde el sistema nacional DIF y de la procuraduría federal en primer lugar coordinamos todo tipo de adopción internacional aun cuando la niña o niño sea de Baja California o sea de Chiapas o sea de Tlaxcala o sea de Puebla o sea de Querétaro o sea de Nayarit de cualquier parte de México es la federación quien coordina todas las adopciones otro aspecto importante es que el sistema nacional DIF y la procuraduría federal tenemos jurisdicción exclusiva en la ciudad de México en la ciudad de México el gobierno de la ciudad de México tiene una procuraduría de protección de niñas y niños local y también tiene un sistema DIF local pero no tienen competencia para asuntos de adopción internacional porque al momento de que se firmó este tratado internacional ustedes saben que cuando se firman los tratados se pueden establecer reservas o declaraciones reservas es cuando firmamos el tratado pero no vamos a cumplir con una parte en particular y creemos que no nos es exigible y declaraciones es cuando deseamos precisar cómo entendemos por ejemplo algún párrafo de algún tratado internacional o qué autoridad se va a encargar de procesar algún mecanismo que esté en ese tratado internacional cuando se firmó este tratado se dijo que iban a existir básicamente tres autoridades centrales en primer lugar la secretaría de relaciones exteriores o sea la SRE es la autoridad que en primer lugar interviene en los procesos de adopción internacional porque es quien recibe los expedientes de otros países del mundo o sea si el gobierno de España quiere proponer una adopción internacional a las autoridades mexicanas lo tiene que hacer por conducto de la secretaría de relaciones exteriores si el gobierno de Estados Unidos desea proponer una adopción internacional lo tiene que hacer por conducto de nuestra secretaría de relaciones exteriores luego las otras dos autoridades centrales que existimos para adopción internacional son otra vez los sistemas DIF tanto el nacional como el de las entidades federativas y la procuraduría federal como las procuradurías estatales de protección y es que resulta que también si bien tenemos solo jurisdicción exclusiva en México tenemos jurisdicción en todo el país de forma subsidiaria esto supone que en primer lugar las autoridades encargadas de las adopciones internacionales de una parte de las adopciones internacionales en el resto del país son las autoridades locales pero siempre bajo nuestra supervisión y coordinación también tenemos a nuestro cargo la tutela de niñas y niños niños y adolescentes en los CAS CAS es una abreviatura de centros de asistencia social o lo que se conoce regularmente como albergues casas cuna casa hogar lugares donde niñas y niños viven sin cuidados familiares y también otra facultad que tenemos exclusivamente en la federación es autorizar a organismos internacionales privados la convención de la Haya estableció que cada país podía dar autorizaciones a organismos privados que se dedicaran a la adopción internacional y hay un montón de candados para esto y a cada rato hay reuniones en la Haya bueno ahora por Zoom en las que se participa desde la Secretaría de Relaciones Exteriores el Sistema Nacional DIF para pensar mejores estrategias mejores estrategias que eviten adopciones ilícitas en el plano internacional bueno voy a dejar de presentar esto y me voy rapidísimo con el proceso que tenemos como país de origen un segundo listo espero que se pueda compartir bien espero que lo estén viendo y si no interrumpanme por favor ya vi que sí muchas gracias el procedimiento de adopción internacional como país de origen que dijimos que era como país de origen cuando personas de otra parte del mundo desean incorporar a su familia a una niña o niño que es de México entonces por ejemplo el paso uno es que recibimos un expediente por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo manda la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Procuraduría Federal y esta Procuraduría es quien verifica que el expediente se encuentra integrado de acuerdo con la normatividad aplicable esto que supone básicamente que cumpla con todos los requisitos establecidos en la convención y en nuestra legislación doméstica o sea que haya documentos que acrediten la identidad de las personas solicitantes de adopción que haya documentos que acrediten que se les practicaron pruebas psicológicas sociales que determinan que son personas idóneas para la adopción que haya posibilidad de constatar los ingresos de esas personas su actividad laboral y otro tipo de circunstancias que resultan necesarias para determinar si alguien es o no idóneo también que en los países que no tienen como idioma principal el español todos los documentos vengan traducidos por alguna perita o algún perito oficial por ejemplo las adopciones internacionales con Estados Unidos necesitan traer una traducción oficial y además necesitan venir legalizadas y además necesitan venir con una postilla esto es con un documento que las autoridades nacionales pueden emitir para que ese documento que se dio en el país por ejemplo Estados Unidos tenga validez en México el segundo paso el segundo paso es que las profesionales y los profesionales en psicología y trabajo social realizan un análisis de las valoraciones de las personas solicitantes de adopción que fueron enviadas por la autoridad central esto es nuestros homólogos en otras partes del mundo o por organismos autorizados que son instituciones privadas que hacen adopciones el paso tres es que esos expedientes pasan por el comité técnico de adopción del sistema nacional DIF el comité técnico de adopción del sistema nacional DIF es un cuerpo colegiado que sesiona cada dos meses o cada que sea necesario en sesiones extraordinarias en donde se determinan si en el caso de las adopciones internacionales los expedientes cumplen con todos los requisitos necesarios el cuarto paso es que en caso de que las personas si cubrieron con todos los requisitos el comité realiza una asignación de niñas niños y adolescentes con las personas solicitantes de adopción la asignación supone vincular a personas adultas que están buscando una adopción internacional o nacional con niñas y niños susceptibles de adopción o sea tendríamos que tener para una asignación por un lado niñas y niños susceptibles de adopción y por el otro personas certificadas para una adopción y ese ejercicio de asignación supone encontrar el mejor perfil para cada niña niño adolescente no el mejor perfil para cada familia porque regresaríamos a este modelo adultocentrista incompatible con la perspectiva de niñas cuando se hace esta asignación la Procuraduría Federal de Protección envían un comunicado al país de recepción el país donde son originarios las personas para todo esto las personas siguen de cuenta en Austria esperando la respuesta de las autoridades mexicanas entonces ya que pasó el punto número 4 en el quinto la Procuraduría Federal dirige una carta por ejemplo a la autoridad de Austria y le dice oye he determinado que estas dos personas que están buscando una adopción reciban la asignación de Luis Peña que tiene cinco años este es el perfil de Luis Peña y por esto pensamos que esta familia satisface las necesidades de Luis Peña el paso número 6 es que desde luego las personas de Austria en nuestro caso hipotético decidan si reciben más bien decidan si aceptan o no aceptan esta asignación de la persona menor de edad que les fue propuesta si la respuesta es negativa que tiene que ser por escrito pues las personas el proceso de adopción no continuará y las personas regresarán a justo la base de datos de personas certificadas para eventualmente buscar una nueva asignación si la respuesta es afirmativa se programa todo y por todo me refiero a que las personas de otras partes del mundo vengan a nuestro país para que conozcan de forma física a la niña o niño desde luego desde luego que un punto anterior al paso número cinco es tomar en cuenta la opinión de niñas y niños esto es preguntarles si están de acuerdo con esta decisión y no supone que por ejemplo si le preguntamos a un niño de tres años que tiene derecho a participar al igual que lo tiene un adolescente de 17 no supone que si el niño de tres años nos dice no, no quiero no se supone que por eso tendremos que decir ok niño quédate aquí toda tu vida en un albergue porque no quiere ser adaptado la opinión de niñas y niños se tiene que valorar con base en tres cosas o sea la afirmación genérica es toda persona menor de edad tiene derecho a opinar y a decidir pero esta opinión lo que dicen tiene que ser valorado con base en la edad con base en el grado de madurez y con base en el desarrollo cognoscitivo y habrá ocasiones en que esa opinión pueda no ser tomada en cuenta si hay condiciones que permitan afirmar que no debería ser tomada en cuenta ¿no? por ejemplo siempre me acuerdo de un caso de dos niñas precisamente que sufrían abuso sexual por su abuela se les separa de su abuela y las niñas querían volver con su abuela eran unas niñas de cuatro y de dos años la de cuatro principalmente lloraba por ver a su abuela pedía ver a su abuela y la niña en ejercicio de su derecho a opinar decía que quería volver con su abuela para mí desde mis limitaciones como abogado era muy complejo entender por qué la niña quería volver con su abuela y hasta que una compañera psicóloga me dijo como Luis es que es lo único que la niña conoce en toda su vida o sea pues la niña a diferencia tuya no identifica como una conducta violenta negativa indeseable que su abuela la toque por ejemplo ahí por ejemplo le teníamos que hacer caso a la niña pues evidentemente no pero no porque tenga cuatro años sino porque sea víctima de abuso sexual no porque justo lo que enfrentó lo que vivió impone condiciones que pues creaban un sesgo negativo en cuanto a la opinión la niña las niñas no terminaron volviendo con su abuela terminaron precisamente en una adopción internacional con una familia de Estados Unidos y pues todo muy bien pero fue un proceso muy complejo como el tema de la opinión o sea conseguir el sí de las niñas fue un proceso muy complejo y es complejo siempre bueno el paso número 7 es que existe esta presentación física entre la niña y la niña y la niña y la niña y la niña que haya unas convivencias mínimo tres convivencias no más de 20 días naturales pero eso también puede tener excepciones o sea si algún caso requiere que haya convivencias más prolongadas se puede ¿qué se busca en las convivencias? contrario a lo que muchas personas piensan no se busca que en las convivencias la niña o niño le diga papá o mamá la primera vez que ve a las personas adultas eso eso no es una adopción así luego lo pinta pero eso no es una adopción lo que se busca es que la niña o niño sepa que está conociendo a personas que desean incorporarlo a su familia de origen a su familia de forma definitiva porque no es algo que se tenga que esconder en ningún caso y ahí les decía como la responsabilidad que tenemos social y culturalmente familiarmente de que vemos la adopción como algo en secreto ¿no? por ejemplo en mi familia yo tengo un primo tiene como 5 años más que yo que fue incorporado con su mamá y con su papá por medio de una adopción y justamente cada navidad yo me acuerdo perfectamente que algunas personas de mi familia comentaban como él es adoptado o sea como en secreto diciendo que él es adoptado ¿no? y pues bueno hay como toda una serie de estigma y de estereotipos alrededor de eso que son como parte de un aspecto cultural social y familiar alguna vez en Monterrey conocí a una mujer que se dedica a dar conferencias tiene como treinta y tantos años y las conferencias que dan es las conferencias que da es a las personas que adoptan de no oculten que hubo una adopción porque ella se enteró por ejemplo esta mujer cuando tenía 27 años que pues lo que ella creía toda su vida no era necesariamente lo que había pasado ¿no? y pues claro que es traumático complejo y por eso siempre es mejor ser francas o francos con las niñas y niños entonces lo que se busca en estas convivencias es que tengan muy claro lo que está pasando y que empiecen a formar un vínculo de confianza confianza es lo que más queremos buscar en las convivencias ¿no? que haya una identificación hacia las personas adultas como alguien seguro como con alguien con quien pueden estar seguros ¿no? que se conviertan en mamá y papá en 20 días ¿no? eso es un proceso gradual y no en los casos de adopción sino en cualquier tipo de caso formalmente podremos ser madre, padre hija o hijo pero vamos en términos más holísticos pues es más complejo que eso hay más convivencias externas eso supone convivencias que son en lugares pues propios de las ciudades o de los lugares donde se da la adopción en eso cada convivencia está siendo supervisada por un equipo de profesionales en psicología y trabajo social se emite un informe de esas convivencias y de una etapa que se llama acogimiento preadoptivo el acogimiento preadoptivo es un momento en el que las niñas y niños se incorporan a vivir de forma provisional con las personas que pretenden adoptarlas o sea pasan de estar conviviendo horas a convivir las 24 horas del día con supervisión con supervisión del estado en ese inter si todo va bien se emiten nuevas comunicaciones al país donde se pretende que lleguen esas niñas y niños y ese país nos tiene que contestar que está de acuerdo con el proceso y que va a hacer todas las gestiones para que una vez que llegue a ese país esa niña o niño pueda entrar y residir de forma permanente y de manera legal desde un aspecto como de regulación migratoria aparte si los informes dicen que está habiendo un proceso de adaptación adecuada lo que estamos obligados a hacer es iniciar un procedimiento ante una jueza o juez un procedimiento de adopción internacional después también nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento ante las propias juezas y jueces se dicta una sentencia por las juezas y jueces y si esta es favorable se ordena el egreso definitivo de las niñas y niños de los centros de asistencia social donde vivían para que finalmente se realicen trámites ante el registro civil y la secretaría de relaciones exteriores que trámites se realizan después de la sentencia después de que un documento judicial dice Luis Peña ha sido incorporada a la familia tal y tal por una adopción internacional lo que tendría que pasar es que mi acta de nacimiento sufra modificaciones en cuanto al menos mi origen sin que ello implique que mi acta original desaparece porque de hecho como niño o niño que fue sujeto a una adopción tengo derecho a en algún punto conocer mis orígenes saber nombre apellidos lugar de origen de mi familia pero desde luego que resulta necesario al menos cambiar los apellidos casi nunca se cambian los nombres porque a veces las niñas y niños que son objeto de una adopción internacional lo único que tienen es su nombre o sea son niñas y niños que han enfrentado situaciones complejísimas que justo dieron lugar a que le separaran de su familia de forma definitiva y a que que no pudieron ser adoptados aquí en México porque omitía algo importante para que se dé una adopción internacional se tiene que cumplir con un principio que en el derecho internacional se conoce como subsidiariedad de hecho el derecho internacional público y privado más el público responde como a procesos o siempre este principio de subsidiariedad y en materia de adopción la subsidiariedad se entiende como que debemos procurar que niñas y niños de México sean adoptados en México pero cuando eso no es posible y al haberse superado este principio de subsidiariedad es 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 también posible o más bien es necesario pensar en un proceso de adopción internacional entonces se hace la baja de esa acta de nacimiento la baja de la CUR se levanta una nueva acta de nacimiento se hace una nueva CUR y finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores da una certificación que acredita que el proceso de adopción fue seguido por todas las normas aplicables internacionales y mexicanas y con esa certificación la familia en su país de origen podrá hacer todos los trámites que resulten necesarios hay además requisitos migratorios para las personas que vienen a adoptar a México el Instituto Nacional de Migración tiene formas migratorias específicas tiene una visa específica para adopción internacional es un aspecto que también está bien que esté regulado porque así es un candado más para que no haya adopciones ilícitas que se estén procesando con otras autoridades o de manera irregular hablar y bueno hay mucho más que decir mucho más que decir en el aspecto procedimental y en cuanto a conceptos y de forma sustantiva y como retos que tenemos como país necesidades que tienen las niñas y niños susceptibles de adopción pero bueno no quisiera hablar mucho más de lo que ya hice que fue muy extenso y justo siguiendo lo que nos comentó Cristian a reserva de que también si alguien quiere preguntar algo me imagino que lo puede hacer espero no estar imponiendo algo que no estaba previsto pero a ver por ejemplo Adame Martínez preguntaba que cuál es el porcentaje aproximado de adopciones al año es que justo hay una parte ahí las adopciones internacionales por ejemplo si son total atribución de la procuratoria federal y de los sistemas del sistema nacional no así por ejemplo las adopciones locales que se realizan entonces hay porcentajes muy distintos por ejemplo hay estados que afirman que tienen más de 500 adopciones al año mientras que otros estados afirman que tienen un promedio de 20 50 al año siempre que preguntamos esto me da la impresión de que se busca encontrar un número elevadísimo mil adopciones al año solo que eso supondría mil casos de un contexto totalmente complejo que obligó a que mil casos niñas y niños no pudiesen permanecer con su familia y fuesen objeto de una adopción recordemos es una medida excepcional es como un último recurso a veces es el mejor posible para cada caso en particular pero bueno está ese punto sí adelante cristiano una pregunta en relación a estos números que tú mencionas es en adopción digamos interna sí la nacional no la nacional y en una pregunta en adopción internacional qué pasa si una pareja de nacionalidad americana canadiense llega y solicita el proceso de adopción se avala y se concluye con la secretaría de relaciones exteriores y en el en ese país sufre violencia familiar digamos el menor interviene el estado mexicano o ya no hay responsabilidad por parte del estado mexicano eso y no sé si tú tengas el dato qué país solicita más adopciones a México o inician los procesos ya bien empiezo por lo último de los organismos internacionales que tenemos y de las solicitudes que recibimos España por ejemplo y Estados Unidos se ubican como los países que en mayor medida solicitan una adopción internacional ahora dijiste la pregunta que dijo Cristian es muy importante porque me permite hablar del seguimiento post adoptivo en México tanto las adopciones nacionales como las internacionales deben seguir un proceso de seguimiento post adoptivo posterior a que una jueza o juez dictó una sentencia de adopción cuánto dura tres años cada cuánto de forma semestral pero eso no impide que mes con mes hay un monitoreo pero el esquema formal y el esquema de colaboración internacional apunta a eso tres años de forma semestral ahora y claro que es posible que una niño que se fue a otro país de origen en algún punto subra violencia pues lo que se tendría que hacer es justo desde luego prevenir esa violencia y se previene desde el momento de las valoraciones psicológicas y sociales o sea no sería deseable por decirlo menos que una familia que puede ejercer violencia reciba una adopción y para eso hay digamos mecanismos de evaluación pero desafortunadamente no es algo exacto o sea no es como hacer una operación matemática donde sumamos tres cosas y obtenemos un resultado que es invariable aquí no necesariamente hablamos de eso entonces este aspecto del seguimiento post adoptivo es una responsabilidad internacional y a nivel doméstico y desde luego que también con las oficinas de protección consular que existen en el resto del mundo también fungen como mecanismos para que en algún punto podamos ejercer algún tipo de acción y no dejemos de recordar que las autoridades las autoridades del país a donde llegan las niñas y niños también adquieren obligaciones porque es como en México México no está obligado solo a garantizar los derechos de niñas y niños nacidos en México México está obligado a garantizar los derechos de niñas y niños que se encuentren en México con independencia de por qué y cómo es que se encuentren aquí hay otras preguntas si gustas las leo y como que vamos resumiendo las respuestas si quieres Cristiana creo que hasta me parece un poquito mejor irlas revisando yo si no tienes 5 minutos por ejemplo Brandy preguntaba que que preguntaba Brandy respecto a un niño que esté viviendo en un albergue que pasa cuando ya es mayor de edad bueno en primer lugar eso no debería pasar vamos no debería pasar que un niño llegue a sus 2 años y salga a sus 18 años pero por ejemplo hay casos en los que adolescentes ingresan al sistema de protección teniendo 17 años por ejemplo no pueden volver con su familia de origen porque no la tienen o porque hubo una situación que ameritara su separación lo que se tendría que hacer es implementar un proceso de vida independiente o sea hacer todos los esfuerzos en primer lugar porque ese adolescente que tiene el mismo derecho a vivir en familia que un niño recién nacido se incorpore con una familia y si esto no es posible se tendrían que hacer todos los esfuerzos necesarios para que tenga una transición a una vida independiente aún con asistencia del estado porque cumplir la mayoría de edad no podría entenderse como que ah bueno pues ya todas las circunstancias de vulnerabilidad que enfrentabas desaparecieron porque ya tienes tu INE y pues no no se entiende en esta lógica ahora ya tenemos experiencias de adolescentes que han sido objetos de una adopción o de acogimiento familiar desde luego es algo que buscamos potencializar muchísimo y que esperamos pues seguir redoblando esfuerzos para que eso ocurra pero lo que tendría que pasar si cumplen la mayoría de edad y no se da una solución para vivir en familia es que sea una solución para una vida independiente luego Naomi preguntaba si la estabilidad económica y salud mental deben ser consideradas para que alguien sea idónea pues sí pero diría por ejemplo en términos económicos tendríamos que ser muy objetivos porque hay lamentablemente entidades federativas que por ejemplo piden un mínimo basado en nada o sea por decir algo y sin decir nombres si una entidad federativa pide 35 mil pesos de ingreso mínimo para una familia no sé si está bien o está mal lo que tendría que ser es porque esa cantidad constituye un elemento indispensable las familias mexicanas viven con eso bueno sabemos que no sabemos que no por mucho sabemos que no y eso no supone necesariamente algo negativo entonces si es importante porque ser padre o madre impone obligaciones o sea desde luego sería ingenuo pensar que no no importa nada pues porque hay deberes alimentarios hay deberes educativos hay deberes de salud entonces eso no lo podemos hacer a un lado pero tendría que ser muy objetivo y la cuestión de salud mental pues depende mucho por ejemplo una persona con depresión con depresión que 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 en algún punto generó un esquema muy complejo y que ha recibido la asistencia médica correspondiente no tendría por qué estar impedido para una adopción o sea no significa que por un hecho así estaríamos definitivamente impedidas o impedidos para ello me parece que es más casuístico pero la afirmación general es que no no son impedimentos luego Ana pregunta que si como internacionalistas diciendo que hay abogados especializados en derecho internacional privado cuál es la posición del internacionalista pues mira en la mira Ana en la en la conferencia privada de la Haya de derecho privado de la Haya yo creo que hay más RI que abogadas o sea en la Secretaría de Relaciones Exteriores lo mismo entonces vamos desde procesos de cooperación internacional desde los procesos que hacen se hacen de revisión de las prácticas que derivan del convenio de 1993 y que justo buscan erradicar las malas prácticas que ha habido las adopciones irregulares que ha habido ahí me parece que alguien que sea internacionalista tiene mucho mucho que decir también en el ámbito privado luego Samarripa perdón si me estoy yendo muy rápido pero es que hay varias preguntas que les agradezco luego Samarripa decía si con la adopción internacional los niños y niñas adoptados se hacen acreedores de una doble nacionalidad sí es posible y de hecho es como en buena medida se hace o sea niñas y niños se van con un pasaporte mexicano de aquí y con un acta de nacimiento que les acredita como mexicanas mexicanos entonces sí es posible luego Diana qué mecanismo se ha implementado México como nación para permitir la adopción internacional respecto a la comunidad LGBT más en años recientes y ampliar el concepto familiar tradicionalmente como se mantenía en el pasado pues yo creo que aquí sí tenemos que resaltar que México desde hace ya varios años no digamos dejó la afirmación antes se pensaba más en el mundo del derecho que la familia constitucionalmente protegida era el hombre y la mujer luego la corte mexicana dijo no la constitución no protege un modelo de familia en específico sino que protege a una familia integrada por distintos tipos de maneras entonces hay sin duda todavía legislaciones que exigen que por ejemplo sean matrimonios heterosexuales y que eso impone un trato discriminatorio para una persona por ejemplo lesbiana que está unida con otra persona lesbiana o sea eso impone un trato discriminatorio pero por ejemplo desde la federación tenemos casos de éxito de adopciones entre parejas del mismo sexo este por ejemplo dos hombres casos muy identificados entonces por ejemplo desde la federación quisimos quitarlo de nuestros requisitos o sea que un matrimonio entre hombre y mujer lo quitamos de nuestros requisitos y ese es el primer paso remover las barreras legales que existen y el otro paso pues es la práctica o sea fomentar una práctica institucional compatible con los derechos humanos y no discriminatoria o sea no tomar en cuenta como criterio de evaluación por ejemplo nuestra orientación sexual es otro paso que me parece fundamental o sea quitarlo como requisito de la evaluación me parece que es importante como luego Mildred pregunta cómo dan seguimiento las autoridades creo que se responde con el tema del seguimiento post adoptivo Daniela preguntaba me parece que al inicio comentó que la adopción era para personas que no pueden tener hijos de manera biológica no dije que eso es como se ha entendido la adopción pero que rechazamos categóricamente que la adopción sea un medio de reproducción asistida o sea eso es la fertilización in vitro por ejemplo o la maternidad subrogada por ejemplo u otras técnicas de reproducción asistida la adopción no es una técnica de reproducción asistida entonces la pregunta sería ¿se excluyen a personas que sí pueden concebir? ya ya te entendí o sea Daniela pregunta algo que es sumamente problemático porque en buena parte en buena parte del país se continuaba requiriendo un certificado de infertilidad ¿no? que para adoptar ese requisito por ejemplo se quitó para todo el país con la reforma del 3 de junio de 2019 o sea sí que ha habido avances necesitamos todavía desterrar ese tipo de prácticas porque a ver el mismo derecho y la misma posibilidad de adoptar tiene la pareja de 30 años sin hijos o hijas que la pareja de 30 años con dos hijas o hijos o sea no tendría que atender a si ya tienen hijas o hijos o no luego Karen pregunta ¿qué pasa si los padres adoptivos fallecen? sí desde luego pues es que la adopción surta efectos para todas las otras personas de la familia o sea no es que solo no es que solo tengamos una nueva papá o una nueva mamá o dos nuevos papás o dos nuevos mamás sino que también hacia arriba por ejemplo pues tenemos la afiliación ahora con nuevas abuelas abuelos tías tíos familiares entonces sí desde luego lo idóneo sería que si fallecen es algo que podría ocurrir se incorporen con alguien de la familia que ahora es su familia hay algún luego Dayané pregunta si hay algún impedimento cuando una pareja homosexual desadoptara un país donde ser homosexual es ilegal esta condición afectaría su calidad moral en México no hay impedimento desde la federación que es quien regula las adopciones internacionales no hay impedimento para ser pareja homosexual lamentablemente sí por ejemplo si no me equivoco y estoy seguro que no me equivoco un país de Europa me parece que Francia no permite adopciones internacionales para personas solteras solo para para matrimonios y creo que matrimonios heterosexuales o sea sigue habiendo estas categorías que se alejan del enfoque de derechos y que se acercan a lo discriminatorio Enrique ¿qué pasa si se da una adopción internacional pero algunos de los padres desean reclamar después realizar esa adopción su paternidad o sea ¿te refieres a los al padre de origen a la madre de origen porque si a eso te refieres Enrique ¿sí te refieres a eso Enrique? Es que mi pregunta estaba un poco más larga entonces no supe cómo resolver A ver dila por aquí Lo que pasa es que me surgió la duda por ejemplo cuando se da adopción internacional y no sé por ejemplo un mexicano adopta a un niño o una niña argentina pero uno de los padres lo quiere quiere reclamar la maternidad la niña argentina su padre o madre biológico ¿te refieres? Ajá Ya está fácil de responder porque toda adopción necesita que la niña argentina que la niña llegara a México y Argentina es que la niña tiene su situación jurídica resuelta esto es que está desvinculada definitivamente por sentencia de un juez o una jueza de su familia justo para evitar este tipo de escenarios entonces sí podrían reclamarlo pero en el derecho hay cosas que aunque reclamemos no son procedentes Por ejemplo en el caso de la paternidad del padre biológico pero en el hipotético caso de que el padre no supiera de que era de que tenía un hijo o hija y de repente se entera y quiere reclamar esta paternidad Ya o sea sí me parece que sí sería viable iniciar un procedimiento pero en ningún sentido yo veo bueno es que en realidad sí han pasado muchas cosas que yo luego digo que no tendrían que pasar pero a ver yo no veo a ningún juez diciéndole como si tú papá tu derecho está por encima de el hecho de que el que dices que es tu hijo ya está incorporado en México con una familia idónea en un ambiente adecuado o sea ahí desde luego probablemente lo que tendría que hacer una juzgadora o juzgadora es ponderar ¿no? entre a qué le voy a dar preferencia al derecho al reconocimiento de la paternidad de esta persona que se enteró que es padre de una niña argentina que ahora está en México o a los derechos de la niña y al aspecto de que ya está incorporada de forma idónea en su nuevo país con su nueva familia yo siempre me iría por lo segundo o sea hay respuestas que necesitan una postura de esa naturaleza lo cual no está mal entonces eso sería enrique luego Luis la Procuraduría Federal de Protección es la última institución para poder responder a la adopción internacional después ¿cómo se aplica la norma? no la Procuraduría Federal recibe todos los expedientes la autoridad número uno que interviene en las adopciones internacionales es la Secretaría solo recibe los expedientes nos lo turna a nosotros para revisión y ya nosotros le damos como todo el trámite correspondiente y la normatividad que aplica es tanto el convenio de la Haya de 1993 y principalmente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el reglamento de la Ley General que tiene incluso un capítulo de adopción internacional ¿cómo hacen con el idioma y el entendimiento? bueno pues es algo curioso por ejemplo cuando yo era procurador de protección en Tlaxcala nos llegó una solicitud manteníamos muchos intentos sin éxito para que se adoptara una niña bueno un adolescente de 13 años no saben lo difícil que es para un adolescente ser adoptado porque en México la cultura de adopción y lo sé de primera mano créanme es querer adoptar a niñas y niños recién nacidos no adolescentes porque hay como esta lógica de que si son recién nacidos los podemos hacer a nuestra forma como si ese fuese el objetivo de ser papá o de ser mamá por ejemplo pero hay como esta idea ¿no? basada en supongo muchas cosas culturales sociales pero no no podíamos ubicar una familia en México para esta adolescente y de pronto la federación yo estando en Tlaxcala nos dice como oye hay una familia de Austria que quiere adoptar ok ¿qué tipo de familia es? es una mujer soltera de 52 años ¿de dónde es? de Austria y pues bueno lo primero que dije como bueno salvo que le enseñemos a hablar alemán o francés y pues también perfectamente inglés al adolescente le va a ser muy complicado bueno no me dijeron resulta que la señora habla cinco idiomas entre ellos del español entonces pues no hubo como ningún tema ¿no? hay desde luego un aspecto fundamental en eso otra adopción de la que conocí con una familia en Suiza pues lo mismo salvo que les enseñemos francés a las niñas y niños o inglés perfectamente iba a ser muy complejo pero resulta que la familia que quería adoptar en Suiza la mujer era mexicana española y el hombre era ¿de dónde era el hombre? creo que era de Inglaterra pero también por razones de su trabajo que está obligado a viajar a muchos lugares del mundo hablaba perfectamente español ¿no? este entonces no hubo ningún tema es un requisito también importante ahí este porque si no sería muy complejo pero me parece que las familias que desean adoptar a niños y niños mexicanos asumen que tienen que tener ese tipo de condición voy a ir un poquito más rápido para poder ir cerrando Ivana ¿qué pasa en los casos donde es una pareja con nacionales diferentes y reciben al extranjero que van a adoptar? pero en alguno de sus países se considera con una es que lo que importa Ivana es lo que importa es el lugar donde habitualmente vivimos más que el lugar de donde somos originarios entonces por ejemplo una pareja de España donde la mujer sea sudafricana y el hombre sea qué sé yo chileno va a poder adoptar y quien lo tendrá que certificar es España porque siempre y cuando su residencia habitual sea en España ¿no? entonces depende de la residencia habitual porque lo de Mayrani decía porque igual hay personas que adoptan niños con estatus irregulares si es una práctica que tenemos cada vez más identificada y que buscamos erradicar ahí con distintas acciones que emprendemos desde la federación Alexander ¿qué procedimiento se sigue al contactarse de la adopción y salir del infante ¿qué duración tiene? me imagino que te refieres a los procedimientos de seguimiento post-adoptivo tres años de forma semestral Ivana ¿qué pasa con la nacionalidad de los menores que son adoptados de forma internacional? adquieren doble nacionalidad y salvo que deseen perder la mexicana pues ese estatus se conserva Brandy decía los menores o quería decir las niñas y niños incorporados por una adopción y que se van a Estados Unidos necesitan tramitar una visa sí el consulado de Ciudad Juárez es quien autoriza esas visas al final previo a que se trasladen a Estados Unidos entonces sí, sí es necesario pero es un mecanismo de cooperación internacional que tenemos con autoridades de Estados Unidos de hecho apenas hubo una reunión consular donde nos invitaron y justo se dialogó como de ciertas problemáticas que nosotros identificamos y se acordaron pues propuestas de solución bueno la penúltima es Samarripa Neri Rosa María lo leí al revés pero tú lo pusiste al revés Rosa María preguntaba ¿podría podría darnos un ejemplo de alguna situación en la que no sea posible que se cumple el principio de subsidiariedad? por ejemplo que un juez diga a ver procuraduría de Tabasco acréditame que hiciste los esfuerzos necesarios para que la niña o niño fuese adoptado aquí en México y Tabasco dijeron no, no es que yo o sea que dijera muchas cosas pero que no demostrara nada algo que se tiene que hacer por ejemplo es que si Tabasco no puede ubicar a esa niña o niño en una adopción nacional le tienen que avisar a la federación y la federación tiene que preguntarle a todo el país si tienen alguna familia certificada para el caso de la niña de Tabasco si ninguna autoridad de las 32 entidades dice yo sí tengo y más bien todas dicen yo no tengo con eso por ejemplo podríamos hablar de que el principio de subsidiariedad ya se cumplió o se superó por ejemplo luego Brenda ¿cómo es el método para comprobar que la pareja es realmente una pareja es decir es un requisito de estar casados de manera legal o tal por la iglesia no Brenda recordemos que que cada vez más las leyes y por ejemplo la Suprema Corte amplía la protección a las relaciones para considerarlas como familiares o sea vamos históricamente el matrimonio era justo la unión formal entre un hombre y una mujer que la mujer no tenía que estar casada previamente el hombre tampoco eso era un matrimonio luego empezamos a reconocer la figura del concubinato personas que también emprenden una vida en común tienen como lazos de solidaridad entre ellas y ellos tienen una vida así en pareja y eso merece protección al día de hoy yo diría idéntica a la de un matrimonio y hay ya digamos también la ampliación a otro tipo de relaciones entonces hay distintos métodos y no se requieren necesariamente estar unido por matrimonio y pues mucho menos por algún aspecto religioso y la última María pregunta ¿tienen dificultades para adoptar una pareja del mismo sexo siendo de distintas nacionalidades? o sea María ¿te refieres a si una pareja del mismo sexo está integrada por un hombre argentino y un hombre mexicano? ¿a eso te refieres? sí precisamente a eso me refiero ya pues yo nunca he visto como una dificultad o sea la dificultad está como en términos genéricos si las parejas son del mismo sexo dificultad desde desde posturas discriminatorias o sea no tendrían que tener ninguna dificultad por ser una pareja del mismo sexo pero no nunca me ha tocado ver como una especial dificultad porque sean de distintas nacionalidades y además sean pareja del mismo sexo entonces bueno reconocemos que hay dificultades que queremos eliminar que queremos quitar pero no tendría nunca que suponer algún tipo de de dificultad sí o sea nuestra orientación sexual en pocas palabras bueno pues creo que agoté las preguntas las piden las piden